SÍNTOMAS DE QUE TU LLAMA GEMELA ESTÁ CERCA DE TI Los síntomas de que tu llama gemela está cerca de ti pueden ser difíciles de detectar a veces. Aunque la conexión es intensa y genera reacciones intensas como resultado, puede ser difícil entender lo que está sucediendo. Particularmente si acabas de despertar a la naturaleza del vínculo de tu alma o si eres nuevo en esta etapa del viaje de la llama gemela durante esta experiencia humana. Cuando estás cerca, es muy probable que sientas que está a tu lado. Puedes o no ver a tu llama gemela en un momento u otro, pero sentirás su presencia. Aún más sentirás sus sentimientos estados de ánimo mucho más intensamente que a distancia. Sentirás esa atracción magnética hacia tu llama gemela muy intensamente. Y también es muy probable que te sientas excitado por su mera presencia. Es una parte natural del viaje de las llamas gemelas. Cuando atraviesas la fase de separación, es probable que experimentes una sensación de tristeza, sueños con tu llama gemela, sincronicidades y telepatía. Cuando el reencuentro sea inminente, tu vínculo telepático se intensificará. Estarás soñando con tu llama gemela más tiempo. Es probable que cometas algunos errores o tengan los mismos problemas. La mayoría de las veces al mismo tiempo, porque están cada vez más sincronizados. Verás más y más números de llamas gemelas. La atracción entre ustedes se volverá explosiva y tendrán un conocimiento instintivo del universo interno del otro. Finalmente se sentirán como en casa en presencia del otro. Sintiendo su presencia Cuando estén en presencia del otro simplemente lo sabrán. Tu llama gemela también lo sentirá, sin importar en qué punto se encuentre hacia su ascensión. Experimentarás una intensa conciencia de tu llama gemela. En algunos casos puede provocar reacciones de ansiedad o alarma por la intensidad del sentimiento. Algunas llamas gemelas se ponen nerviosos. Si son muy tímidos, por ejemplo. Otros se vuelven curiosos, miran a su alrededor y tratan de identificar la fuente de ese estado alterado. Hay una gran cantidad de señales físicas de llamas gemelas que puedes experimentar. Desde palpitaciones cardíacas, mareos, picos de temperatura, dolor o presión inexplicables en algunas áreas de tu cuerpo. Hasta fatiga repentina o incluso agotamiento. Sentir sus sentimientos o estados de ánimo. Cuando conoces a tu gemelo o gemela, estás físicamente más cerca, ya sea que hayas hecho contacto 3D en persona o no en este punto, tendrás una conciencia mucho más intensa de su presencia. Las llamas gemelas sienten el dolor y las emociones del otro. Puedes experimentar cambios repentinos de humor, sin que tú mismo tengas ninguna causa o motivo para ello. Es posible que te encuentres sintiéndote de una u otra manera sobre cosas a las que normalmente no prestas atención. En algunos casos, el estado emocional puede volverse demasiado intenso y podría volverse intimidante o ligeramente alarmante, particularmente más hacia el comienzo del viaje de las llamas gemelas durante esta experiencia humana. Atracción magnética y excitación. Una conexión de llamas gemelas es uno de los tipos de conexión más intensos que puedas experimentar. Es un viaje de amor propio y autodescubrimiento, así como un vínculo del alma con tu llama gemela basado en el amor incondicional. Los gemelos están conectados a través del vínculo del alma, que los atrae el uno hacia el otro como un imán. Cuando hayas encontrado a tu llama gemela sabrás con certeza que también es tu llama gemela a través de esta atracción increíblemente intensa. De hecho, es probable que sientas la excitación de la llama gemela, que es un tipo de excitación a un nivel que nunca antes habías experimentado. Pautas y no reglas. Antes de profundizar en esto, hay que asegurarnos de que tengamos muy claro que no todos los viajes de llama gemela van a ser iguales. Las señales y síntomas de un viaje de llamas gemelas deben usarse como pautas y no como reglas estrictas. Úsalos como una pieza del rompecabezas y no como el todo y el final que algunos piensan que es. Si estás viendo estos síntomas es un buen comienzo, pero no significa automáticamente que se trate de la verdadera llama gemela. Y por el contrario, el hecho de que no los estés viendo o no los estés notando conscientemente tampoco significa que no sea tu llama gemela. Síntomas de llamas gemelas cerca. Síntomas comunes compartidos por llamas gemelas. Ya sea que hayas conocido a tu llama gemela en la 3D o no, la conexión entre ustedes es muy fuerte. El cordón de energía entre ustedes actúa como un conductor muy poderoso, manteniéndolos en constante contacto energético. Como resultado, es muy probable que ambos experimenten algunos de los signos comunes de llamas gemelas a continuación. Ya sea que estén en una etapa de separación o en el camino hacia la reunión. Sentirse triste. Cuando tus llamas gemelas y tú están separados, ya sea que hayan tenido ya una relación en la tercera dimensión o no, una de las señales más comunes es que la separación de llamas gemelas hace sentir esta tristeza. Las llamas gemelas están en constante contacto energético, pero estar separados hace que las llamas gemelas sientan que falta algo o alguien en su vida. Ambas llamas gemelas van a sentir esta tristeza en varios puntos del camino, tanto el corredor como el perseguidor. Sueños con tu llama gemela Es muy común que las llamas gemelas sueñen el uno con el otro. Si los gemelos aún no han hecho contacto en la tercera dimensión, es posible que no sueñen con una cara específica, pero soñarán con una presencia específica. Eso es porque las llamas gemelas siempre conocen la firma energética de su otra mitad. Pueden reconocerle porque es tan familiar como uno mismo. Estos sueños pueden promulgar planos de relaciones de llamas gemelas, ya sea lo que van a asumir durante esta experiencia humana o las anteriores. Las señales de llamas gemelas de tal procesamiento pueden ser un cambio repentino en los puntos de vista o sentimientos relacionados con el compromiso, el futuro o el sentido de propósito y uno mismo auténtico. Sincronicidades Las sincronicidades son algunas de las señales de llamas gemelas más conocidas o comunes. Cuando están separados, es muy probable que las llamas gemelas vean muchos números angélicos que hablarán de su estado a lo largo del viaje hacia la unión o reunión. Cuanto más cerca estén el uno del otro, más señales de este tipo verán. Es una forma para que el universo le señale a uno de los gemelos o a ambos sobre su progreso y su camino. Telepatía Cuando las llamas gemelas están cerca el uno del otro, la telepatía aumenta intensamente. Más aún en separación, en algunos casos, ya que en la tercera dimensión podrían estar en una situación de contacto cero. El fluir constante de información compartida a través de la energía y la telepatía ayuda a unir a las llamas gemelas y armonizar sus frecuencias en preparación para la siguiente etapa del viaje. Síntomas de reunión Ampliación de la telepatía En este punto, las llamas gemelas se sincronizan cada vez más. La telepatía entre ellos se fortalece y estimula la armonización de sus frecuencias. Si están juntos y se acercan a la reunión, es muy probable que la telepatía esté fuera de serie. Mismos intereses Ya sea que suelan compartir desde antes el mismo interés o no, estar juntos y acercarse a la reunión orientará a la pareja de llamas gemelas hacia los mismos intereses, actividades e incluso pasatiempos. Mundo de ensueño compartido En esta etapa del viaje, los sueños se compartirán la mayoría de las veces. Es probable que también experimenten sueños lúcidos juntos con bastante frecuencia. Cuanto más tiempo pasen juntos, más intenso será este vínculo. Como portales a dimensiones superiores, el mundo de sus sueños podría, de hecho, volverse más cómodo para ustedes que las realidades 3D de su experiencia humana. Problemas y errores compartidos Si aún quedan por procesar algunas frecuencias más bajas, es probable que se distribuyan entre las llamas gemelas en lugar de manifestarse solo como parte de la experiencia humana de un gemelo. No te sorprendas de que las mismas cosas parezcan sucederles a ustedes dos y aproximadamente al mismo tiempo. Es una de las rondas finales de purgas de baja frecuencia. Numerología de llamas gemelas Una gran cantidad de elementos de numerología saltarán a la vista en este punto. Podría convertirse en una serie casi ineludible de números angélicos y sincronicidades. Las personas a tu alrededor podrían incluso comenzar a notarlo. Es probable que sea demasiado obvio. Puedes encontrarte más con números angélicos de unión y reunión como el 444, 222 o 2222. Atracción explosiva En este punto la atracción va a estar fuera de serie. Han estado en el campo de energía del otro durante bastante tiempo y la necesidad de la manifestación 3D de este nivel de intimidad se hará cada vez más fuerte. La sensación de lograr la unión se volverá más apremiante cuanto más te acerques a la fase real de reunión. Percibiendo el universo interno del otro Nadie te conocerá tan bien como tu llama gemela. En este punto del viaje tu llama gemela conoce tu funcionamiento interno y tu pensamiento y proceso emocional tanto como se conoce a sí mismo. Sentirte como en casa cuando están juntos. Ya sea en tercera dimensión o no, estar en la energía y la presencia de tu llama gemela se sentirá como la versión más dulce de volver a casa. La calidez y la alegría de su unión los iluminará desde adentro hacia afuera en todos los niveles. Y este es el final de esta traducción de este hermoso interesantísimo artículo de este blog Pure Twin Flames. Espero que les haya gustado y amplíe los conocimientos sobre el tema que parece como que nunca terminamos de aprender o recordar diría yo. Nos vamos a ver en un próximo vídeo.